TORNAOS ¿Qué pasa si atrapas uno? Hola, Luke. Soy Mundi. ¿Cómo estás? Mundi, ¿me escuchas? El clima está muy mal aquí. ¿Hola? Suena a que Luke está en problemas. ¿Y si un tornado lo tiene? ¡Luke! ¡Luke, estás bien! ¡Hola! El rescate más rápido en la historia. Me preocupé cuando se cortó la llamada. La última tormenta dejó muy mal el radio de mi camioneta. Es todo. ¿Podemos ayudarte? Sería estupendo. Necesito que funcione. Se acerca mal clima. Tal vez tenga que perseguir otra tormenta. Vamos, mi auto está por acá. ¿Por qué persigues tormentas, Luke? ¿Es como una carrera? Seguramente quiere ahuyentarlas. ¿No creen? Ojalá pudiera ser eso. Pero lo que hago es conducir, intentando ver tornados. Si veo a uno, llamo para advertirles a las personas que vayan a un lugar seguro. ¿Eso no es peligroso? Para eso tengo el vehículo para tormentas. ¡Wow! ¡Luke! ¡Es tu compañero! Dice que es clima de tornado, pero ¿qué no puedo venir a perseguirla contigo hoy? Eso no es bueno. No es seguro salir solo. ¡No tienes que hacerlo! ¡Iremos contigo! ¡Wow! ¡Qué nave! Pero con el radio arreglado, deberíamos salir en mi vehículo, por si tengo que reportar un tornado. ¡Está bien! Pero traigan la bicicleta, por si acaso. ¡Bueno, pues vamos! ¡Anabela! ¡Gaby! ¡Luke dice que podemos! ¡Wow! ¿Esto es un refugio para emergencias? Después de una decoración de emergencia, ahora es seguro y bonito. ¡Luke dice que podemos perseguir la tormenta en su camioneta! ¡Yo sí voy! ¡Yo no! ¡Yo me quedo aquí! Bien. Lastima que no tomarás buenas fotografías de la tormenta. ¡Luke! ¡Pelea de nieve! ¿Quién está allá afuera? ¡Upsi! ¡Es granizo! ¡Luke! ¡Un tornado! ¡El tornado va hacia el pueblo! ¡Tenemos que llamarlos y advertirles! ¡Oh! ¡Sinco acaban de romper la antena! ¡Oh! ¡No creo que podamos arreglarla! ¿Qué estás haciendo? ¡Volverá la sirena! ¡Tenemos que avisarle al pueblo! ¡Esto es culpa mía! ¡Ah! 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 ¡Lo hiciste! ¡Ahora vámonos de aquí! ¡Tenemos que llegar al refugio! ¿Y mi bicicleta? ¿Y mi cobertizo de herramientas? ¡Ah! ¡Ahí está mi bicicleta! Ah, ahí está mi cobertizo. Los tornados tienen tanta fuerza que hasta levantan edificios. ¿Estás bien, Anabella? Los tornados dan miedo. Pero al menos ya sé que hay lugares seguros donde ir. Y personas que te dan advertencias. ¡Ah!